¿Quién es manchita? ¿Quién es manchita? Manchita 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 Ah bueno, entonces aquí están Para que puedan sortear Bueno, ahí Me hacen como muy hondo ¿Tú tienes mi grande chico? Ah chihuahua ¿En cuál antena trabaja don Felipe? ¿Dónde está verde? ¿Ese cuarto verde? Sí, ve, esta que se ve aquí ¿Dos antenas están ahí? Ahí ¿Hay un cuarto verde ahí? Sí, ahí es de un cable Y la otra, en la de este lado Es donde él cuida ahí ¿Ah, la que está hasta allá? Sí, ándele La junta al árbol Hay dos juntas y una acá No, aquella es una bandera Ah, sí, es cierto La que se ve montar acá No, es donde están estas dos juntas Ok, la que está más cerca Este lado El lado derecho Ándele Esta es donde él cuida ahí Y la otra Está ahí mismo En el mismo terreno Es de un canal Mira, Kika, mira ¿Por qué no lo ha visto? No Mira Sí, porque hay mucha agua, lo digo Mira Aquí va a tener una ventana, Juanito Muy grande, a lo mejor, ¿no? Aquí Para que vea para allá A ver qué bonito está para allá Lo mejor de aquí al ladito Porque ya está es parte de Para acá Y de la otra casa O lo mejor más para allá Aquí va Porque tiene bien bonita vista para allá Este cerro se llama el cerro de la Virgen ¿Oh, de verdad? Sí Y bueno, yo nunca he ido Dicen que está la Virgen de Guadalupe Aquí hay un templacito Por eso se llama el cerro de la Virgen ¿Aquí arriba? De este lado ¿Para acá? Sí Esquila 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 No, pues estoy en el saldo ¿Por qué no podemos? Porque tenemos a una sotena Gracias. Gracias. ¡Ay, qué guapos! ¡Ay, qué guapos! ¡Ay, ay, ay! ¡No, que le prestes los tuyos, Marta! ¡Uy, qué guapos! ¡Hola, a ver una sonrisa!